Saludos, amantes de Yerro y el músculo, esto es Tazfit. Bienvenidos a un nuevo vídeo. A ver, hoy quería hablaros de un tema que me habéis preguntado bastante y no en relación exactamente con ese tema, porque ese tema ya se ha hablado mucho, ya han hecho muchísimos vídeos. Es el tema del campeonato en Sarturzi, bueno, cancelado por el abandono de la mayor parte de los atletas, de los veintitantos que abandonaron todos por un control antidoping que se llevó a cabo sin ningún tipo de aviso. No voy a profundizar en ese tema porque ya se ha hablado bastante, tenéis muchísimos vídeos de otra gente que ha hablado de eso. Simplemente si queréis saber mi opinión tanto sobre eso, muy pequeña, muy resumida, lo primero me parece una vergüenza y una falta de respeto hacia el atleta, que es el que paga y que se le trate así, que se no se avise y que se haga de esa manera. Aquí hay diferentes versiones, se dice que la IFBB no tenía conocimiento de ello, que es una cosa del gobierno vasco, que tal. No voy a entrar en eso, únicamente me parece una falta de respeto hacia el atleta, eso es lo primero. Y lo segundo, me parece una hipocresía, como ya se ha comentado bastante, a mí también me lo parece, porque pienso que la legalidad o no de cualquier tipo de producto, lo consumas o no lo consumas, no viene dado de lo dañino que sea para la salud. Y lo que se pretende con eso no es limpiar ningún tipo de deporte ni caminar hacia un supuesto deporte, sino más bien sacar tajadas de lo que vienen siendo los controles. Eso es lo que creo. Y bueno, que hay muchos intereses de por medio y al final se sabe lo que es todo esto, ¿no? Política y dinero. Y bueno, resumiendo de esa manera, lo que sí quiero acentuar un poco es en la repercusión que ha tenido esto y que se sigue teniendo antes y se sigue teniendo después acerca de esta parafernalia que se monta siempre alrededor de todo esto, ¿no? Para acentuar en esto quería decir que realmente es graciosísimo, porque además que tienes que echar un vistazo a la comunidad fitness, de la cual muchas veces yo me desmarco en YouTube, ¿vale? Porque es que ves la tontería que se genera siempre en España con lo mismo. O sea, esto nada más que pasa en este puñetero país. Y es verdad, nada más que pasa aquí, porque luego te vas a cualquier país de Hispanoamérica y no tienen tanto tabú y tanto moralismo y tanta subnormalidad con este tema. Y bueno, quería hablar un poco sobre los naturales, falsos naturales, gente que utiliza sustancias, básicamente al final es todo lo mismo, ¿no? En España hay una persecución increíble hacia el culturismo, siempre está estigmatizado de alguna manera más acentuadamente que en otros países, eso es así, es una realidad. Y al final siempre se trata de lo mismo, ¿no? O sea, gente que recalca su naturalidad constantemente, constantemente cuando no hace falta, porque quien sea natural no sea natural, no tiene... quien es natural no necesita estar diciéndolo constantemente, ¿sabes? Cuando deja de serlo, cuando no deja de serlo. Es una cosa privada, tú no vas diciendo si te metes cocaína a las 3 de la mañana en un bar, ¿vale? O sea, es absurdo. Y que se persiga a la gente queriendo que lo digas, que lo digas, que lo digas, que lo digas. Yo solamente veo mal esos falsos naturales cuando realmente sacan provecho a nivel económico de la inocencia o de la ignorancia de otra gente, que de eso también hay. Esa gente que creéis que son naturales o que compiten de manera natural y que se les llenaba la boca diciéndolo y ahora ya no lo dicen tanto o quizás, ¿vale? Es lo de siempre, ¿sabes quiénes son? Y luego está la polla de la... lo siento, pero es así, o sea, de los adalides de la moralidad estos de perseguir a los atletas, de tratarlos como si fueran esto un circo y realmente es que lo digas, que no sé qué, que no sé cuánto, es que claro, es que dejaros de gilipolleces ya, somos mayores ya, no tenéis que estar perseguiendo a nadie, no tenéis que estar increpando a nadie, ¿vale? O sea, esto es absurdo, es absurdo. Realmente en cualquier deporte, como ya sabemos, y no me vale la excusa de que sí, pero es que no, en cualquier deporte, si miramos, quien conozca realmente el deporte se verá y sabrá que en cualquier deporte hay dopaje, ¿vale? Que hay controles en el fútbol, que hay controles en el baloncesto, que tal, sí, pero ahí hay intereses económicos aún mayores por una parte y por otra y se tapan muchas cosas, ¿vale? Si es verdad que el culturismo está más estigmatizado porque es más visible, porque cuando un atleta va con su deporte puesto, como es el caso del culturismo, es muy visible, pero las sustancias prohibidas, ¿vale? Se utilizan no solamente para generar músculos, también para aumentar el rendimiento, por lo tanto son utilizados en todo tipo de deportes y a veces se utilizan sustancias más peligrosas, ¿vale? Que en el propio culturismo, ¿vale? No sé qué más decir acerca de esto, o sea, me parece absurdo la persecución que hay, sobre todo en Youtube, con los naturales, los adalides de la moralidad de esta gente que se cree con una moral superior por no consumir ciertas sustancias, que me parece una gilipollez, quien quiera que lo haga, quien quiera que no lo haga. ¿Sabe? Quien es natural necesita estar diciéndolo constantemente, ya se sabe que si tú compites natural o no compites natural vas con una desventaja clara, pero tú ya te sabes eso, no vale decir, no, qué caro como yo iba natural, no, joder, o sea, eso estaría al alcance de todo el mundo, de una manera o de otra. Realmente es eso, o sea, parad ya de esa tontería, esa persecución, es la vergüenza, la comunidad fitness de España me da vergüenza, por eso yo muchas veces digo sí, trataré de subir vídeo y tal, muchas veces se me quitan las ganas, o sea, de subir vídeo, ¿para qué? Si es que al final tenía que subir un vídeo semanal, y al final subo una vez al mes o tal, y todo el mundo siempre está con lo mismo, si tú fijas, te fijas en los vídeos realmente que más visitas tienen, es todo un puñetero, salva a mí, un puto marujeo asqueroso de quién consume, de quién no consume, de quién le hace un vídeo a uno, de quién criticar, siempre, es lo mismo, es lo mismo. Repito, yo veo muy mal y no me importa que se le dé una colleja de vez en cuando a esa gente que saca provecho diciendo mentiras y que se le da un capón de vez en cuando, ¿vale? De acuerdo, pero de ahí, a perseguir a la gente, a perseguir a los atletas, a llamarlos zopados, a decir que esto es un circo, ¿esto qué es? O sea, realmente, esto nada más que pasa aquí, por desgracia, ¿vale? Entonces, bueno, luego tenemos que tener en cuenta que eso de deporte, ahora en el culturismo se camina hacia el olimpismo por parte de un sector y decir que no va a pasar nunca, no va a pasar nunca, creo yo, y no debe pasar tampoco porque es que no es el deporte, o sea, yo definiría el culturismo realmente y las disciplinas asociadas como 50% de deporte, 50% de arte, porque como dijo Roberto Castellano en su canal, sí es cierto que la definición de deporte no encaja dentro del culturismo. No es justo llamarlo deporte porque es el deporte que lo hacemos en nuestro gimnasio, pero a la hora de competir no hay una demostración de habilidades, ni de fuerza, ni de nada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una cosa que, más bien un certamen de belleza, es una cosa subjetiva que depende de quien esté en la mesa, se te va a puntuar de una manera, se te va a puntuar de otra, ante unos criterios subjetivos, interpretables por cualquiera de manera diferente, y al final te expones a eso. De hecho, joder, en cualquier deporte existen unas reglas, unas pautas, unas marcas, ¿vale? Pero es que en el culturismo no, o sea, en el culturismo tú puedes ir un campeonato, te ponen quinto y luego tú vas a un internacional y haces podio, o ganas, y dices, ¿cómo es posible? Pero puede ser, claro que sí, porque depende del momento, depende de la mesa de jueces, depende de cómo tú vayas, todo cambia de un momento a otro, ¿de acuerdo? Entonces, eso tiene que quedar muy claro, el culturismo, si es que es un deporte, no es un deporte como otro cualquiera, ¿vale? O sea, era algo minoritario, era algo para unos pocos y sí es cierto que ahora se quiere extender para todo el mundo, cosa que no veo mal, oye, yo no veo mal eso, que se abran más puertas para que más gente pueda participar en el culturismo y las disciplinas asociadas, que crezca, porque al final esto lo que hace es que crezca el deporte como tal, o la disciplina, o lo que se quiera llamar, pero tenemos que parar, en España tenemos que cuidar más de los atletas que tenemos, tenemos que valorar más lo que tenemos, tenemos que intentar mejorar, no tenemos que estar criticándonos unos a otros por frustraciones, por envidias, por gilipolleces, por morbo al final, porque todo es eso, es morbo de quién se mete, de quién no se mete, de este no sé qué, de este no sé cuánto, ¿qué más da? Mientras no mientan, te lo digo, mientras no mientan, no tenéis por qué darles capones, ¿sabes? Lo que pasa es que en España esto es el día a día en la comunidad fitness. Por eso yo a veces me canso tanto de esto, realmente. Paso de todo el mundo, paso de lo que dice uno, de lo que dice otro, me enviáis un email, me enviáis un comentario, me decís por WhatsApp, o sea, por Instagram, lo que sea, y yo de verdad que muchas veces digo, ¿qué queréis que opine de esto? Si es que me parece ridículo, realmente. Y nada más eso, estoy harto de los adalides de la moralidad del fitness que tenemos en este país, y a ver si hacemos un poco de autocrítica y pensamos un poco hacia adentro, realmente si lo que estamos haciendo es correcto y si estamos entrando en la vida privada de las personas y haciéndoles daño realmente, ¿vale? Porque esto debería de acabarse. Muy bien. Hasta el próximo vídeo y bueno, yo os iré avisando.